Divino Pastor, yo sé de tu amor, vagas de la noche por mí. El mundo es hostil, prefiero entre ti, Pastor, yo te seguiré. Tu luz está en mi cinta aquí, tu luz está cuando regreses por mí. En pasos de paz, por valles de amor, Pastor, yo te seguiré. Divino Pastor, yo sé de tu amor, subiste al Calvario por mí. La gracia y la ley, un templo con fe, se unieron en cuenta cruz. La vida tu fuiste en resgate por mí, la luz de azufreste por darme perdón. Atrás del mar en el mundo también, Pastor, yo te seguiré. Divino Pastor, yo sé de tu amor, oh, sígueme, diste tu voz. Yo quiero vivir tu santa verdad, alumbra mi senda aquí. Cuán grandes tu amor, por tu tierra y ti, aguas tranquilas nos conducirás. Un solo redil, un solo Señor, Pastor, yo te seguiré.